Al parecer ese incendio se registró por una quema que se salió de control y que según el comandante de cuerpo de bomberos del municipio, se evitó que este se saliera de control y afectara algunas viviendas que estaban cerca de la emergencia. El llamado que hace esa institución es a no realizar quemas, ya que recordemos que estamos en una temporada seca con altas temperaturas y cualquier situación de esta podría ser fatal, no solo para la comunidad, sino también para el medio ambiente. Bueno, sí, un cordial saludo a toda la que la audiencia que en este momento nos ve por importante medio. Bueno, el día sábado a las horas de la noche se ha hecho una llamada por parte de la comunidad de la vereda Minas del Vapor, donde informaban sobre un incendio forestal, la cual despertaba de susto en la comunidad, teniendo en cuenta que avanzaba sobre precisamente las vías, perdón, sobre la vía, sí, y en este mismo caso sobre las viviendas que se encuentran hacia un costado donde estaba este incendio. Por otro lado, también despertaba más, de pronto más preocupación, porque por allí pasaba pues un tubo de copecrol, o pasa un tubo de copecrol, y por ese motivo fue que realmente pues la comunidad se alerta. Esto tengo que resaltar, y aquí hago una aclaración, y es que si bien es cierto, en este caso el grupo de socorro como bombero, pues aquí es de este tipo de emergencias o incidentes, llamémoslo así, dado a lo que es incendio forestal, tengamos en cuenta que esto es más responsabilidad de atención, en este caso de la empresa competente, como lo es Ecopetrol, o los dueños del tubo como tal. Por otro lado, también la misma ley 1523, ley integral de esquina de riesgo, la ley 1525, ley general de bomberos, en su artículo 1 y 2, resalta y hace la claridad que es que no solamente la responsabilidad de atención de emergencias y prevención que cae solamente sobre los grupos de socorro, o sea, recordemos que esto también hace parte de la comunidad, o sea, cada uno de los ciudadanos del territorio nacional son tan responsables en la atención de emergencias como lo son los grupos de socorro, que hemos dado a que siempre nos llaman a los ojos, por ende pues lo hacen, pero sí quiero hacer la claridad que la comunidad también hace parte en la atención de estas emergencias, porque es importante para que tengamos eso en cuenta a la hora de que realicen la quema, o sea, también quiero extender ese llamado y ese consejo a la comunidad, evitemos fuerzas temporadas, por favor, las caigas en de hacer quemas, no lo hagamos, la comunidad muy dada y los fincheros muy dados a hacer quemas, esto no se puede, está totalmente prohibido, donde lo cojan en infragancia, pues eso traerá problemas con las autoridades, entonces eviten, evitense en un contratiempo, evitense de pronto un malestar con las autoridades, porque realmente más que un malestar es el daño que le estamos haciendo al ecosistema.